UPN y el Partido Popular sellan el acuerdo que les llevará juntos a las elecciones generales. Esparza y Rajoy han destacado la altura de miras y el ejercicio de responsabilidad, dicen, de ambas formaciones, para conformar lista común y para hacer frente a desafíos independentistas. Nosotros vamos a apoyar el amejoramiento del fuero y votaremos, como reza el texto del acuerdo, a favor de la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución española, en el supuesto de que al final haya una reforma de la Constitución. Es evidente que el independentismo vasco no va a poder llevar a cabo esa hoja de ruta soberanista que estaba planificada gracias al acuerdo que estamos y que acabamos de firmar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Populares y regionalistas revalidan su acuerdo para las generales. Mañana UPN dará el nombre de las personas que llevará a esa lista conjunta. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Bueno, pues si hoy se celebraran elecciones generales, las ganaría el Partido Popular, según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que aunque deja lejos de la mayoría absoluta, y hace cuatro años a los populares, mejora el dato respecto de la encuesta del pasado mes de julio. Lo mismo ocurre con el PSOE, que sería la segunda fuerza más votada. Podemos sigue cayendo en favor de Ciudadanos, que se coloca como tercera fuerza creciendo en intención de voto directo. Bueno, pues ningún líder aprueba según el CIS, si bien la mejor valorada sigue siendo Usué Barcos. Pedro Sánchez, en cuanto a líderes nacionales, aventajando a Rajoy. Y el diputado de Amayur, Xavier Miquel R. Condo, que sustituye al regionalista Carlos Salvador como el peor valorado. Hoy es día de reacciones a la reforma fiscal del gobierno presentada ayer. Nos va a situar entre, bueno, pues yo creo que las comunidades españolas, que más impuestos vamos a pagar al conjunto de los navarros. Una reforma fiscal que va a hacer que paguemos más impuestos, 115.000 contribuyentes. Vemos que a quien afecta es a todos aquellos que cobran más de 18.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de rentas que son bajas y no son medias. Grabando más a quien, algo más, a quien más tiene, para hacer unas políticas sociales acordes con las necesidades. Entendemos que es el momento de acometer una reforma fiscal aún más progresiva. Y nuevas sombras y dudas en Volkswagen, tras revelarse irregularidades en las emisiones de CO2 en motores de gasolina, incluidos algunos del modelo Polo. La multinacional se ha comprometido a devolver las ayudas del plan PIB de los coches afectados. Y esto es una bomba. Es la bomba que se encontró un vecino de Ablitas y que la Guardia Civil se ocupó de destruir poco después. Pues afortunadamente no tenía carga explosiva, pero la Benemérita recuerda que no se manipulen artefactos para que puedan ser controlados. Osasuna juega el domingo en Elche, pero esta tarde también disfruta un encuentro importante. Se celebra la Asamblea Extraordinaria, en la que se va a votar la modificación de estatutos y se van a elegir a los miembros de la Comisión Económica. Aunque para partidos, sin duda, el vivido anoche en la ciudad de Tudela, Aspil Vidal se despidió prácticamente de sus opciones de disputar la final de la Copa del Rey después de perder por un abultado 1-8 ante el Pozo de Murcia. Habrá que esperar hasta febrero para que se juegue la vuelta. Rajoy y Esparza destacan a altura de miras de UPni y del Partido Popular en el pacto, en el acuerdo para las elecciones generales que han firmado esta mañana en Pamplona y con el que aseguran defiende Navarra y España ante el avance del nacionalismo. Apretón de manos y firma para escenificar el acuerdo por el que UPni y PP van juntos a las generales. Rajoy acudía a Pamplona a firmar junto a Esparza las bases de un acuerdo con altura de miras, dicen, con el que ambos aseguran blindan Navarra y España ante el avance del nacionalismo. Hay cinco principios básicos que va a defender esta coalición. Primero que Navarra es Navarra. Segundo, la Navarra foral. En tercer lugar, la Navarra española. Ese desafío al que me refería, que está efectivamente el foco en estas fechas muy vinculado con Cataluña, también existe en Navarra. Y por eso les ha dolido tanto que este acuerdo que firmamos hoy trunca sus planes. Es evidente que el independentismo vasco no va a poder llevar a cabo esa hoja de ruta soberanista que estaba planificada gracias al acuerdo que estamos y que acabamos de firmar. Y se comprometen con la defensa del convenio y la supresión de la transitoria cuarta. Ahora que hay polémica sobre este asunto y dimes y diretes, vamos a mantener el convenio económico. Nosotros vamos a apoyar el amejoramiento del fuero y votaremos, como reza el texto del acuerdo, a favor de la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución española, en el supuesto de que al final haya una reforma de la Constitución. Señalan que el acuerdo no está condicionado por la lista unitaria que las cuatro fuerzas del cuatripartito presentan al Senado. No ha afectado nada, nosotros no reaccionamos a decisiones que adopten otros. Ha sido posterior al acuerdo que nosotros hemos alcanzado. Lo hacemos para construir, desde el respeto, pero para construir. Otros en esta tierra, desgraciadamente, llegan a acuerdos con el único objetivo de separar y destruir. Por este acuerdo, los dos primeros candidatos de la lista del Congreso serán de UPN, a diferencia de la anterior legislatura, cuando uno era regionalista y otro popular. El PP se reserva los puestos 1 y 3 del Senado, aunque la consecución de tres senadores podría estar en juego tras la erupción de la candidatura del cuatripartito. UPN se compromete solamente a apoyar la investidura de Rajoy, algo que no preocupa al presidente. Vamos a coincidir siempre en los temas económicos, en las reformas estructurales, en las bajadas de impuestos, en los temas esenciales. Rajoy se desplazaba después a Zaragoza para reeditar también su acuerdo electoral con el partido Aragonés. Desde Navarra, Rajoy ha ratificado que va a recurrir al Tribunal Constitucional si el Parlamento catalán aprueba el lunes la resolución independentista y ha asegurado que el Estado tiene herramientas suficientes para preservar el orden constitucional. UPN ha mostrado su apoyo. Si al final se aprueba esa resolución, en fin, que todo parece indicar que así va a ser, nosotros la vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. que el Estado tiene instrumentos suficientes para evitar que se pueda cometer un disparate como el que algunos están planteando. Nuestro apoyo, el apoyo de UPN, el apoyo a través de un acuerdo del Comité Ejecutivo a la hora de impulsar cuantas actuaciones, cuantas decisiones y cuantos mecanismos políticos o jurídicos sean necesarios para garantizar el cumplimiento de la legalidad y hacer frente a este nuevo reto. Bueno, pues la presidenta Usué Barcos ha valorado este acuerdo suscrito hoy por UPN y el Partido Popular. Decía esto. Yo entiendo que en el caso de UPN y el Partido Popular son circunstancias internas, son circunstancias de posicionamiento más crítico en este momento y de crisis internalas que han forzado a ese encuentro en el que la convocatoria electoral puede ser un termómetro más fácil de superar haciéndolo conjuntamente. El Partido Popular, que ganaría las elecciones si se celebrasen hoy, el Partido Socialista sería el segundo, mientras que Ciudadanos se coloca tercero, adelantando a Podemos. Así lo dice la última encuesta del CIS elaborada en octubre. Tres de los cuatro grandes partidos mejoran sus resultados con respecto a la encuesta del mes de julio. El PP roza el 30% de intención de voto. El PSOE se sitúa a cuatro puntos de los populares. Las dos fuerzas superan en conjunto la mitad de los votos. Ciudadanos mejora más de tres puntos y medio y supera a Podemos, que baja a la cuarta plaza, perdiendo casi cinco puntos en cuatro meses. En cuanto al resto de formaciones, Izquierda Unida, que en las elecciones concurrirá en Ahora en Común, tiene un 4,7% de intención de voto. En Cataluña, Convergencia sin Unión gana a Esquerra. A Mayur también obtiene mejor porcentaje que el PNV. Y en Navarra, Gueroabay y UPN empatan, si bien no se conocía la coalición de los regionalistas con el PP. Usué Barcos, a pesar de que dejó el Congreso en el mes de junio, sigue siendo la portavoz mejor valorada. Saca una nota de 4,2, mientras que Salvador, de UPN, obtiene 2,58. La encuesta no pregunta ni por Rivera, ni por Iglesias, ni por Garzón. Rajoy está por debajo del 3 y Pedro Sánchez obtiene un punto más que el presidente del Gobierno. Y aquí en Navarra duras críticas por parte de la oposición. A la reforma fiscal presentada por el Gobierno, UPN, el Partido Socialista y el Partido Popular han anunciado que van a presentar enmiendas a un proyecto, dicen, que consideran muy negativo para la comunidad foral. El Gobierno y los grupos que le apoyan aseguran que va a aumentar los ingresos para reforzar la inversión social. Valoración muy negativa de UPN y Partido Popular a la reforma fiscal del Gobierno. Lo que está ocurriendo en Navarra es que efectivamente estamos cambiando, pero estamos cambiando a peor. Al final se presenta una reforma fiscal que nos va a situar entre, bueno, pues yo creo que las comunidades españolas, que más impuestos vamos a pagar al conjunto de los navarros, una reforma fiscal que va a hacer que paguemos más impuestos, 115.000 contribuyentes, que va a afectar negativamente a las familias. Hoy se ha demostrado que todavía es más dura de lo que se avanzó y que es una gran desgracia para Navarra y para los navarros que tengan este Gobierno, un Gobierno que no piensa en las clases medias. Más comedido el Partido Socialista, que sí está de acuerdo con algunos puntos. Un mínimo para el impuesto de sociedades, en torno al 13%, en eso podemos estar de acuerdo, pero no nos cuadran los datos porque nosotros, según simulaciones que hemos hecho de declaraciones de renta, vemos que a quien afecta es a todos aquellos que cobran más de 18.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de rentas que son bajas y no son medias. Una reforma defendida así por la Presidenta. Es un elemento esencial de solidaridad con aquellos de nuestros conciudadanos, de navarros y navarras, de familias que están viviendo en márgenes de pobreza. Pero es también una herramienta de inversión en aquellos sectores como salud y educación. Y por los grupos que sustentan al Ejecutivo. Grabando algo más a quien más tiene para hacer unas políticas sociales acordes con las necesidades. Entendemos que es el momento de acometer una reforma fiscal aún más progresiva y superando los topes previstos en algunos impuestos. Una reforma fiscal aseguran progresista y equitativa y justifican así el rescate de un impuesto a los hidrocarburos de 2,4 céntimos por litro de gasolina. Hemos asumido que va a suponer un coste para lo que es el conjunto de la ciudadanía, pero como decimos, es aportar esos 15 millones de euros. El resultado final entendemos que va a ser positivo también para el conjunto de la ciudadanía. Es consecuencia del agujero que nos han dejado UPN, PSN y PP, 70 millones de euros este año 2016. Y por lo tanto hemos tenido que ir más allá de lo que incluso en el acuerdo programático teníamos pensado. Lo estamos haciendo sobre un bien de consumo, es cierto, utilizado de manera generalizada, pero no es menos cierto que lo estamos haciendo en un momento en el que la bajada del precio del petróleo nos permite claramente tener ese margen. UPN, PSN y Partido Popular ya han anunciado que presentarán enmiendas a la propuesta del Gobierno. Una reforma fiscal que se mira con recelo desde la Cámara de Comercio de Navarra. Su presidente cree que aumentar la presión fiscal puede ahuyentar a las inversiones. A nosotros no nos gustan los aumentos en la presión fiscal. Creemos que es negativo para la economía y lo importante es redistribuir la economía, pero redistribuir la riqueza, no la pobreza. El crecimiento económico y la creación de empleo se consigue a través de las empresas, de la inversión de las empresas que crean nuevos empleos y evidentemente cualquier aumento fiscal puede hacer ahuyentar las inversiones de Navarra. Bueno, pues Iberdrola ha reforzado hoy su compromiso con los proveedores regionales en un encuentro celebrado en la Cámara de Comercio. Ha presentado un programa pionero de innovación con proveedores para acelerar el desarrollo de nuevos productos. Los tres suministradores navarros del grupo, Gamesa, Ingeniería y Montajes y Zabalza Innovación, han mostrado su experiencia a la hora de trabajar con la eléctrica. Hemos realizado compras en Navarra por un importe de 110 millones de euros a más de 100 empresas navarras. Nuestra idea es trabajar con proveedores a largo plazo, proveedores que sean socios y estas jornadas, aparte de explicarle a los proveedores qué requisitos tienen que cumplir para poder ser proveedor de Iberdrola, lo que queremos es fomentar la innovación, es decir, ayudar a nuestros proveedores a que innoven. Y el modelo Polo está en la lista de vehículos con emisiones irregulares de Volkswagen. Al parecer emite más CO2 del que publicitaba en sus coches, pero dentro de los límites legales. Según un portavoz de Volkswagen, los vehículos con emisiones irregulares de CO2 fueron producidos a partir del 1 de julio de 2009. En ese listado se incluyen ahora modelos Polo. La marca investiga dónde se produjeron estos vehículos, ya que son seis plantas repartidas por todo el mundo, las que fabrican el Polo. La única en Europa es la Navarra. La planta del Andaven explica que se superó el nivel de CO2 que se anunciaba, pero que se mantuvieron dentro de los límites legales. Los trabajadores, por su parte, siguen esperando acontecimientos. No sé, no hay un alcance todavía definido, ¿no? Se ve que van descubriendo cosas y pues estamos al tanto, claro. Preocupación hay, pero bueno, tampoco, hasta ahora parece que no han bajado mucho las ventas, así que... Hasta que no la empresa esta no nos diga algo, yo prefiero no saber nada. Y el gobierno foral se mantiene en permanente contacto con la dirección de la planta del Andaven. Con respecto al empleo ha quedado acreditada cuál es la vocación y la voluntad de la empresa y de la matriz en torno a la planta de Navarra. Y en esto yo creo que podemos estar convencidos de que no será, desde luego, esta planta la que se vea especialmente afectada por la circunstancia y desde luego no la primera en verse afectada. El grupo Volkswagen podría tener que devolver a Hacienda unos 50 millones de euros si se certifica que 50.000 vehículos que circulan por España emiten más CO2 de lo declarado. UPyD enviará a petición del fiscal su denuncia inicial en el caso de Caja Navarra a la Policía Nacional para que investigue determinados viajes que realizó el exdirector de la Caja, Enrique Goñi. En concreto ha firmado el cabeza de lista al Congreso Jorge Valencia que remitirá esa denuncia a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y ha asegurado que gracias a la insistencia de su formación se avanza hacia la justicia y la asunción de responsabilidades. El Parlamento Foral ha dicho no al repliegue de la Guardia Civil, era el punto de una moción propuesta por E.H. Bildu que ha sido rechazada por regionalistas, socialistas y populares. Podemos se ha abstenido, Gueroaba e Izquierda Esquerra lo han aprobado. Lo que sí apoya son las acciones jurídicas emprendidas por el Gobierno en defensa de las competencias de Navarra en materia de tráfico y su asunción progresiva por parte de la Policía Foral. El Parlamento de Navarra no quiere el repliegue de la Guardia Civil. Se trata de una propuesta de E.H. Bildu que defiende que es una reivindicación histórica de la comunidad foral aprobada por la Cámara en el año 94. Reivindicaba el término repliegue y el concepto de que cuando entren unas salgan otras porque es que es lo lógico. Reivindicar el ejercicio de las competencias plenas en materia de tráfico responde a una reivindicación histórica de Navarra. Algo que han rechazado con contundencia UPN, PSN y Partido Popular. No, con que la Comunidad Foral de Navarra asuma las competencias de tráfico tenga que significar que la Guardia Civil se vaya de esta comunidad porque la Guardia Civil presta un buen servicio a esta tierra y desde luego es fundamental. Obedece más a una situación de oportunismo político de este grupo independentista como es E.H. Bildu que lo único que quiere y que ha manifestado con las últimas declaraciones es que quiere que se vaya a la Guardia Civil a cualquier precio. Esto es una pretensión histórica de la banda terrorista ETA, así como suena. Pretensión histórica. Y quien tenga las narices de apoyarlo, pues que lo apoye, pero que sepamos lo que estamos apoyando, señora presidenta. Podemos se ha abstenido desmarcándose del resto de los grupos que sustentan al gobierno. El término repliegue no nos acaba de gustar, es un planteamiento casi militar, para los que no hemos hecho la mili suena un poco raro. Y por otro lado, pues no vamos a entrar en un juego, digamos, de poner banderas, aquí estoy yo, aquí estabas tú. Solo Guerrero Ava y Izquierda Esquerra han apoyado la propuesta de E.H. Bildu. Si cuando Bildu habla de repliegue está hablando de retirarse en buen orden, pues nosotros estamos de acuerdo. No nos gusta mucho el concepto, preferimos hablar de sustitución progresiva. Nos parece razonable y nos parece racional. Y hablando de lo que hablamos, materia de tráfico. Por lo que sí apuesta la Cámara es por una policía foral integral. Se ha aprobado una resolución por la que se respaldan las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno de Navarra en defensa de las competencias de la comunidad foral en materia de tráfico y la asunción progresiva de esas competencias por parte de la policía foral. Bueno, pues esto es una bomba, una bombeta modelo BDU-33 de artillería, para ser precisos, y que la Guardia Civil ha recuperado en la laguna de Lor, en Ablitas. No tenía carga explosiva y estaba bastante oxidada. La encontró un vecino entre unos matorrales. La Guardia Civil la recogió, la destruyó con todas las medidas de seguridad, recordando que bajo ningún concepto se manipulen artefactos de este tipo cuando se encuentren y que se avise a la policía. Bueno, y hoy se debate en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pamplona una iniciativa para cambiar el nombre de la Plaza Conde Rodezno. Serán los pamploneses los que elijan, entre varias propuestas, el nuevo nombre de este lugar. Los partidos que sustentan al Ayuntamiento, encabezado por EH Bildu, consensuaron ayer una enmienda para abrir ese proceso participativo. Enmienda que está previsto salga adelante hoy en un pleno, como decimos, que se va a celebrar por la tarde. Se evitará votar una propuesta del Partido Socialista que pretendía cambiar el nombre a Plaza de la Libertad. Y el Consejo Escolar ha presentado su plan de trabajo para el próximo curso. Busca fomentar la participación en la programación de la enseñanza no universitaria. Además, plantean contribuir al conocimiento de evaluación y mejora de la calidad del sistema educativo mediante la realización de informes. También está entre sus objetivos impulsar la difusión y el intercambio de temas de interés entre diferentes organismos educativos. Miras y Castolas cumplen 50 años, medio siglo, desde que la ICASTOLA USUE dio los primeros pasos que siguieron después el resto de centros. De aquellos pasos se ha llegado a la actual red de ICASTOLAS formada por 15 centros, 6.400 alumnos y más de 600 profesores. Para celebrarlo se han organizado diversos actos pedagógicos, culturales y deportivos. También habrá una serie de actividades de tipo cultural organizadas desde la Federación con el gran apoyo de Jesús Celso, que está aquí y que quiero agradecer, donde participarán grupos de tipo cultural de diferentes centros. Habrá canciones, habrá chistularis, habrá danzas, habrá versos, todo un repertorio de actividades que son reflejo de la actividad cultural que desarrollan las ICASTOLAS. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. O sea, es una juega el domingo en Elche, pero esta tarde disputa otro importante partido, es institucional. Hoy se celebra la Asamblea General Extraordinaria en la que se va a votar la modificación de los estatutos de la entidad. Una cuestión que lleva coleando varios años. Además, también se van a elegir a los miembros de la Comisión de Control Económico, que junto a un técnico asignado por el gobierno foral, velará por la buena gestión en este sentido con el fin de evitar errores del pasado. Recuperar el liderato no es el objetivo, pero sí romper la racha de dos partidos consecutivos sin ganar. Osasuna prepara el duelo en Elche con varias novedades. Se atisban tres cambios con respecto al once que perdió ante el Girona. Una permuta es obligada pues Merino cumple ciclo por tarjetas. Mesa, como ocurrió en Tenerife, será su sustituto. Enrique Martín Monreal devolverá la titularidad a Olavide y Pusco. Este último se ha quedado ensayando penaltis con algún compañero más. Además de la portería, la defensa es la única línea que no va a sufrir cambios. Después de un resultado negativo, pues bueno, el siguiente partido se pueda cambiar un poco ese resultado, pero no porque tengamos mayor o menor necesidad, sino simplemente porque, bueno, al final, qué duda cabe que los resultados son lo más importante y, bueno, siempre es importante volver a coger un poco esa senda de resultados positivos. Por primera vez en la temporada Osasuna suma dos encuentros consecutivos sin ganar y en el vestuario no quieren que esa cifra se amplíe. No veo grandes diferencias entre la derrota que pudo suponer el domingo pasado con el Girona e incluso algunos partidos que hemos conseguido ganar. Este viernes último entrenamiento en Tajonar, pues la plantilla que viajará a tierras alicantinas tras la sesión se ejercitará el sábado en Elche. Aspil Vidal dijo prácticamente adiós a la Copa del Rey. Los riberos salieron vapuleados 1 a 8 en el partido de ida de las semifinales disputado anoche. El ambiente en el ciudad de Tudela, que presentaba un lleno total, era muestra de las ilusiones depositadas en este partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey en el que la Aspil Vidal aspiraba a colarse en la final. Pero los murcianos del pozo rompieron esos sueños con un demoledor 1 a 8. Todo comenzó con un nefasto inicio de partido. A los tres minutos Marinovic marcaba a Zardoya el primer tanto para el pozo, al que sin tiempo para que los riberos se recuperasen se sumó un segundo gol de Alex. Con poco más de diez minutos jugados llegó el tercero de Lima y entonces, en un intento desesperado ante el 0 a 3, el entrenador del Aspil, Pato, optó por la figura del portero jugador cuando aún faltaban ocho minutos para el descanso. Poco después Lima marcaba el 0 a 4 a puerta vacía. Con este resultado todo salía bien a los murcianos, que llegaron al descanso con el quinto gol, obra de Raúl Campos. En la segunda parte, las esperanzas de una recuperación del Aspil tras el pase por vestuario se vieron truncadas a los pocos segundos con el sexto de Raúl Campos, quien sumó tras otro gol de Adri, el octavo y último tanto para el pozo. El Aspil no dejó de luchar y obtuvo recompensa a su único tanto obra de Andresito. El entrenador de los riberos, José Lucas Mena, alias Pato, asumía al final del partido como propia la derrota por sus errores y consideraba justa la victoria del pozo. Voy a dar la enhorabuena al pozo por la victoria, creo que ha sido justa. El máximo culpable soy yo, yo soy el que toma las decisiones, por lo cual esta derrota es mía, no creo que los jugadores han hecho lo que yo le he dicho. Es tiempo de no mirar atrás, sino de fijar la vista en la liga. No hemos podido competir, la verdad que el pozo ha sido superior, han salido muy bien, nosotros la primera parte no hemos sabido competir y bueno, se nos ha ido el partido y nada, no queda otra que levantar la cabeza, pensar ya en el sábado, en la liga. Salvo que los riberos se realicen una hazaña épica en la vuelta de la eliminatoria prevista en Murcia el 23 de febrero. El Aspil dice adiós a la final de la Copa del Rey. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Se cumplen 125 años del fallecimiento del tenor navarro Julián Gallarre. Como homenaje, el teatro que lleva su nombre va a acoger el domingo una obra que pretende recordar al artista. Contará con los actores Leire Ruiz y Onir Aizov, que van a mostrar el gallarre más cercano y humilde. No faltará la música y la obra contará con la participación de la Asociación Gallarre Amigos de la Ópera. Así nos vamos. Más información ya lo saben. Ocho y media con Fermilas Peñas. Feliz tarde a todos.